Y hace algunos días recuerdan el video de un joven que fue sometido por no portar cubrebocas en la estación Cuauhtémoc del Metro. Personal del sistema de Metro Rey informaron que los hechos ocurrieron este domingo cuando cuatro personas de 18 a 19 años se encontraban alterando el orden. Ante los hechos, Juan Carlos Holguín, director adjunto del sistema Metro Rey, pidió a los usuarios respetar las medidas de distanciamiento social. Aquí los detalles con Cintia Salazar. Ante el video que circuló en redes sociales donde un joven fue sometido por no utilizar cubrebocas, Juan Carlos Holguín, director adjunto del sistema Metro Rey, explicó que el caso se trató de un grupo de cuatro jóvenes que se encontraban alterando el orden. En reiteradas ocasiones, explicó el funcionario, guardias del Metro pidieron a los jóvenes de entre 18 y 19 años de edad utilizar el cubrebocas de la forma adecuada. En Metro Rey buscamos siempre seguir las indicaciones del sector salud en el uso del cubrebocas, obviamente, en tomar la temperatura y que la gente pueda aplicarse el gel antibacterial. Este domingo, como a las 7 de la tarde, tuvimos un acontecimiento con un grupo de cuatro personas, cuatro jóvenes, los cuales ingresaron a la terminal, a la estación Cotemoc. Se les llamó la atención porque no traían bien puesto el cubrebocas, obviamente, la gente de personal de seguridad y la gente de nosotros de estación, los seguimos hasta el andén porque se los quitaba, se los poníamos, hicimos reiteradas llamadas de atención para que lo usaban de la forma adecuada, obviamente, por salvaguardar la integridad de todos los usuarios. Las imágenes del video fueron captadas luego que uno de los jóvenes bajó al andén. Uno de los cuatro jóvenes bajó hacia el viaducto, lo cual es un peligro para él, obviamente, porque puede pasar un tren y obviamente para la gente que viene en el tren, un frenón o algo era algo complicado. Realmente es por seguridad de todos los usuarios, esperemos que la gente haga caso a todas estas recomendaciones que nos da el sector salud y haga caso a las recomendaciones que los guardias de seguridad y los mismos usuarios le reclaman cuando se los quitan o no hacen uso adecuado del cubrebocas. El funcionario explicó que en todas las entradas del metro se cuenta con filtros sanitarios como la toma de temperatura y gel sanitizante. Además, los guardias verifican el uso correcto del cubrebocas. Con imágenes de Miguel Díaz, Cintia Salazar, Noticias 28.